Tienes pócar, ya has ganado esta jugada Reconozco mi derrota y ya me voy Mi pobre alma, mi pobre alma destrozada Poco a poco va muriendo de dolor Fuiste tú la que juraste que me amabas Fuiste tú la que fingiste un gran amor No te importa todo el daño que me has hecho No te importa que yo muera de dolor No hace falta que te quiera, no lo niego Que te adoro como a nadie yo adore Pero nunca, nunca, nunca iría a rogarte Aunque sé que yo sin ti me moriré Me voy lejos donde pueda a ti olvidarte Y arrancarte mi existencia este dolor Volveré por la revancha y acordarme Lo que has hecho con mi pobre corazón No hace falta que te quiera, no lo niego Que te adoro como a nadie yo adore Pero nunca, nunca, nunca iría a rogarte Aunque sé que yo sin ti me moriré Pero nunca, nunca, nunca iría a rogarte Que te adoro así Gracias.